... nacionalistas que fueron asesinados, esto ayer en horas de la mañana y que lo detallamos en este espacio de noticias. Familias, amigos y dirigentes de barrios y colonias están velando el cuerpo de Dagoberto Villalta. El cortejo fúnebre saldrá hacia la Basílica Menor de Suyapa, donde se realizará la misa de cuerpo presente. Posteriormente su cuerpo será trasladado al cementerio Tierra Santa en la travesía. En Tierra Santa, en la travesía, después de una misa que será a las 12 del mediodía, en la Basílica Menor, el señor Dagoberto Villalta. Este es el llamado de familiares y amistades para que los acompañen a darle el último adiós.